Por muchos años, los perros fueron los mejores amigos del hombre. Hoy, en la Ciudad de México, dejaron atrás la amistad para convertirse en el enemigo público número uno. No ubicar personas relacionadas con los hechos en ese lugar, y sí haber un reporte de que en cuevas y en grietas había perros, pues entonces lo que se ordenó es asegurar a los perros. Los ataques ocurridos contra varias personas que murieron han despertado una cacería contra estos animales que, como usted puede ver, de feroces no tienen nada. Es increíble o inverosímil que las autoridades quieran hacer pensar que estos animales son una jauría salvaje. Como ustedes los pudieron ver, nos acercamos y para nada muestran una agresividad. Ya no son chivos expiatorios como antes se decía, ahora son perros expiatorios. Las autoridades en México no tienen duda de la culpabilidad de los canes. El pueblo de México cree que se trata, por doloroso que sea, de un mito creado para desviar la atención acerca de quiénes son los verdaderos asesinos que podrían seguir sueltos. Pero si le pusieran inteligencia al asunto, verían que no fueron los animalitos que hicieron esto, sino seres humanos que están ahorita sueltos y que fueron los asesinos de esas personas que en la gloria de Dios están. La muerte de esas personas es un hecho que no tiene duda alguna. fueron acribilladas en ese lugar y de hecho hay mordeduras de animales, pero la autoridad no ha podido concretar el que los capturados sean los responsables de tales crímenes. Desde la Ciudad de México, Iván Macías, Cierre de Edición.